Así es, nuevamente buenos días licenciado Eduardo Maldonado, vamos con información de último momento, mucha atención, ubicados aquí en esta quebrada que pasa a un costado del campo de fútbol de la colonia Estados Unidos, mucha atención, ubicado en la colonia Estados Unidos, a un costado del campo de fútbol donde pasa esta quebrada ha aparecido el cuerpo sin vida de una persona, el cual desde el sábado en la noche no sabían nada de él según sus familiares, ya se encuentra la policía preventiva en este lugar, donde pues hemos llegado, clase de Mendozita, ¿qué información manejan sobre la muerte de esta persona? ¿Es a disparos, ahogados o cómo? Ah, lo que manejamos ahorita es que la información que manejamos es que el joven desapareció hace seis días, y ella se llama Carlos José David Zelaya, tiene 20 años y nos encontramos acá en la colonia Estados Unidos, a dos cuadras abajo del campo de la quebrada, según información que manejamos de las familiares dicen que desapareció hace seis días. Bueno, lo que parece el muerto es que tiene disparos y supuestamente es violento. ¿Presenta herida de arma de fuego? Sí, sí. Sí. Bueno, gracias, clase Mendozita, que está acá asignado en este lugar, han llegado algunos familiares también aquí, vamos a tratar de dialogar rápidamente con ellos, en esta información de último momento, lamentable pues, lo que ha ocurrido acá señora, ¿tenía enemigos, ellos lo habían amenazado o algo? No, yo que sepa, no, sí, en nombre de Jesús, no, yo soy la abuela, soy yo, la abuela soy yo, y él, él no tenía enemigos, sí, pero lo que usted sabe es que ahora la gente está apareciendo muerta, de cualquier modo, sea bueno, sea... ¿Él vivía aquí en la colonia de Estados Unidos? Sí, él vive con una muchacha, con la muchacha de la señora, sí, sí, ajá, ¿y desde cuándo fue que desapareció él? Del sábado a las siete de la noche, él se fue a comprar comida y no regresó, pues yo dije, sería que la policía lo agarró, entonces yo anduve en todas las postas buscándole y en ningún lado lo pude hallar yo. ¿Era su esposo? No, es mi yerno. ¿Su yerno? Sí, sí, solo eso le sé, yo la anduve buscando en todas las postas, porque hacía como tres días la policía lo había agarrado a él, pues no andaba papeles y lo agarraron y lo golpearon todo, pero el cipote se lo dieron a mi hija, porque mi hija lo va a reclamar. ¿Pero no le habían comentado si tenía algún problema a él o lo habían amenazado? No, para nada. ¿De qué trabajaba él? Él trabajaba, te habla y eso, y cuando no trabajaba él jalaba leña para venderlo, pero yo sé que es un hombre honrado que trabajaba. Bueno, gracias. Bueno, esto es lo que les puedo informar de último momento, acá en esta quebrada donde hemos llegado contigo al campo de fútbol, licenciado de la colonia Estados Unidos, y a esta hora contacto en vivo, hable como hable, el primero en llegar a la escena del crimen. Vuelvo con ustedes, si no tienen consultas, estudios centrales, buenos días.